Por favor díganme que no soy el único que odia esa sensación de ser interrumpido Bueno, como los 25 años Esta es la primera vez que cumple 25 años Estamos con todo Esta es la primera vez que cumple 37 Y hasta que me acompá Esta es la primera vez que cumple Después de tanto tiempo de que los amigos no me dejaron Este me he mirado, nunca vas a grabar Bueno, después de tanto tiempo en lo que mis amigos no No, ya pues, déjeme grabar Quítese Bueno, después de tanto tiempo en el cual no me dejaban Hoy sí, venite, venite, venite Después de mucho tiempo Vamos a omitir la música de fondo y todo eso Pasa que la otra vez a mí no me dejaron grabar Así que espero de que hoy, este día Así que espero de que este día sí podamos grabar Me encuentro en la playa Normalmente cuando vengo a la playa vengo con mis amigos Y yo Es que sé que Después de que quiten la música Entonces, ya, ya, aquí sí me van a dejar grabar Pasa que la otra vez no me dejaron grabar Y estaban van a interrumpir ¿Quién me metes en la tarjeta? Es Cesarín, viejo, te lo vayas, te estoy grabando un video Y la otra vez no me dejaron grabar De esta tarjeta, querida No, los anuncios no No te pagan, ¿no? Pues sí, entonces Entonces, este... ¡Tanta gente, tanta gente! Entonces, este, supuestamente... Esa es tu moto, viejo Bueno Ella no te ama Yo, como te decía, que tenés bien grande ganado de ella Ese pueblo es de nuevo Juan Ey, yo soy una chumpe de allá de Guatemala No, pues es que este cae mal con ese pi ¿Ese que les importa? Es que a usted cae, ese chico Ah, ¿vos qué te importa? ¡Cáete, pues! Estoy grabando ¿Cómo? ¿Cómo es de quién estaba preguntando? ¿Qué? Good night, good money ¿Cómo es de quién estaba preguntando? En inglés Bueno, nos encontramos en... Nos encontramos en el festival de los farolitos realizado de San Francisco de Menéndez El municipio de San Francisco de Menéndez Si supieras que a mí me vale ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! El festival de los farolitos de San Francisco de Menéndez Ya, hombre El festival de los farolitos de San Francisco de Menéndez Ya sabíamos Menéndez, tradición que fue adoptada desde Ataco ¿Qué? 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 Estamos nosotros y parió la escuela en el clima Bueno Las leyes ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? 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 Bueno, sí, vamos a continuar Estamos acá en el festival de los farolitos de San Francisco de Menéndez ¡Ah! Odeja ahí arriba Ode un palo de no sé qué Por aquí cerca Ahora mismo en esta misma época Ya en Ataco están celebrando Lo mismo Lo están haciendo conmigo ¡Pero no lo saben! ¡Ajá! Pero Acá lo estamos celebrando ¡Ataco o no Ataco! Obviamente más tarde, más noche, más luego No se va a poner ¡Sapgrus! ¡What! ¡Céntese! ¡Habla! ¡What! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video El día de hoy me encuentro aquí a la orilla de la marga ¡Pero! ¡Pero! ¡Esperando! ¡Pero! ¡Es que cae a un bicho y se lo pudo! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video El día de hoy ya somos aquí a la orilla de la marga Y bueno, hemos venido a disfrutar junto con todos los amigos ¡Pero! 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 Bueno pues, bienvenidos a un video El día de hoy nos encontramos a la orilla de la playa Como ustedes pueden ver, al fondo están mis amigos Y aquí a mis espaldas también están otros Nos hemos venido porque hemos venido a disfrutar un poco ¡Quítanme! Un poco de este lugar ¡Pero! entonces la verdad